Hay nomás para no dejar, siento que está muy fuerte de tele Si, hay videos que están así como súper fuertes No, si padece, no es cuestionamiento Semanales, que mis chiones semanales me faltan Siento que hay un buen Reúne barras en Laguna Fortuna Achis ¿Cómo está eso, Monce? Reúne barras Inflige dueño a jugadores con lanzasierras Doma animales salvajes en una partida Oh Aterriza en bosques, ve tus huertas, hongos y dirígete a el brillo en una partida ¿Dónde es el brillo? ¿El brillo? Sí, Texas En la próxima partida porque está muy lejos de donde voy ahorita ¿Cómo estás, Texas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué dice la buena vida Sofía Armas? ¿Cómo andamos? Andamos viendo de fondo videos de Doña Leti Hola Socar, ¿cómo estás? Estoy viendo de rojo videos de Doña Leti, tu novia Bien Sofía, ¿cómo andamos? ¿Qué andamos jugando? Ya es que jugamos en veces sí, en veces no Uy, soy Harley Quinn Toma esto Un auto A ver, tengo que ir hacia allá Yo quiero esos tres mil pesotes ¿Por qué sueno como una musiquita como noventera? Cada que subes el nivel, ¿no? Escucha Ahorita Estaba yéndome como en el camioncito Como con la que despiertan a la pelirroja de España Así ¿Pero dónde lava su ropilla? Que se acaba el suavición ¿Y cómo lava a diablo en Buster? A mí se me hace que tiene atrás una cajota Esa es la entrada así Como en Skyrim Hay una entrada falsa Ándale Ya hablé viejilla pinga Viejilla pinga A ver, ¿qué dijo? Yo también, yo quiero una pizza completa A ver, según esto tengo que reunir barritas de oro ¿De dónde fregados voy a sacar barritas? De oro ¿Dónde hay barritas de oro 11? ¿En el barco Pitata? Voy a romper camas y muebles A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Barras, reúne barras Sí, Doña Leti Usted sí puede caminar No se haga la sensual Está muy fuerte, ¿no? El volumen De ese cachito ¿Cómo ves, Oscar? ¿Eres Team Doña Leti O eres Team... ¿Cómo se llama? ¿Javier el güey? Ay, pero ahí no está logrando ya No, no lo logro porque ya está ahí donde llego Sí, no sé Sí, me llamo Sí, ya no puedo más Siempre llego hasta ahí y se acabó Sí, Oscar, ya no puedes más Doña Leti Sí, Oscar Doña Leti es mi patronus No diga eso Doña Leti ¿Cómo va a ser una inútil? Una si quiere que tú la dejes en silla de ruedas Que es distinto ¿Quieres que tú la dejes en silla de ruedas, Jaime? Órale, viejo baboso ¿A poco no, gente? ¡Vámonos, mira! Pedorrón de andaba esa muchacha, ¿verdad, Jaime? Posible engaño O sea, la gente en serio no entiende que sí está mal de la cabeza, señora O sea, que sí está malita O sea, la gente como que no magnifica Que la depresión de incapacita O sea, claro que sí Porque está mal de la cabeza Está mal la señora Pero hay gente que en serio piensa que O sea, que es como Echale ganas y ya Ah, bueno, tienes O sea, no, güey, tan mal Están enfermos de la mente ¿A poco no, Sokar? ¿Y de dónde más voy a sacar barritas de ojo? ¡Ah, chiste! Oye, ya no soy camino a la cariño No me espantes, Monse Reúne barras ¿Son 100? ¿De dónde voy a sacar tanta barra? Esta es buena ¿Cómo me llevo esta? Erika, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué dices? Tú has visto el caso de Doña Leti ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que es una mentirosilla? O que está enamorada Y el amor La va a curar Y va a poder caminar La de Enfrente a la del gordo Que antes era la del gordo, ¿no? Sí ¿Por qué no quiere caminar tan solito? ¡Wii! 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 Esto es su... Esto debería haberlo puesto Cuando estaba el Spartan ¿No? Así era el de Halo No, deberías buscarlo O este video que estoy viendo De ocurrencia TV Te lo va a resumir Todo el caso de Doña Leti Entonces me la desprecia Doña Leti para Hexatlón ¿Cómo para Rafa? Eh, experiencia y dinero A veces, a veces A veces, Jaime ¿Qué pasó con Leti? Es que es una señora De un canal de un web Que se dedicaba a ayudar A gente muy necesitada Pero se empezó a hacer viral Porque la señora Bueno, yo cuando Montse me decía Era porque la señora Le llevaba comida y cosas Y la señora siempre Como dicen por ahí Limonera y con garrote Es que eso no Es que eso sí Es que eso era sí Y eso era para acá Y se empezó a hacer viral Porque la gente Se ponía a ver Cómo la señora pues De cuáles vas a comprar Ellos venden Tienen un montón de papitas Y de botanitas sueltas Entonces, pues obviamente Se topó con esta señora Y cualquier persona Con dos dedos de frente Se puede dar cuenta Que es una persona Que está mal De sus capacidades mentales Entonces muchos cuestionan Si es fake Si la señora hace trampas Si la señora se hace la víctima Pero pues no entienden Que pues cuando uno está mal De la cabeza Está mal Y no hay Ni Dios Padre Te lo va a quitar Nada más porque Pues sí Porque la gente diga Entonces hay mucha gente Que piensa que con decirle A alguien que está mal De depresión Mal de la cabeza Con decirle Échale gana Ya mágicamente Se va a curar Y pues Pues no Ah, me va a agarrar Me agarró Más bien la documento Esa de Montegay Por el poder de Ran Ay, Dios mío O sea, según eso La señora Vivió una vida Un poco normal Pero se muere su esposo Se queda completamente sola Su hijo se tira al vicio Y la señora argumenta Que no se puede mover Que porque no puede caminar Que porque tiene dormido el cuerpo Pero hace cosas que O sea, es obvio Ya la analizaron físicamente Y no tiene ningún problema El problema está en su cabeza Pero eso es obvio Y mucha gente No cree Porque no le da La importancia Que tiene las enfermedades mentales En especial Ahora en la pandemia Mucha gente Quedó mal de la cabeza Mejor para Survivor Sí, también Oye Debes morirte amigo Por eso te aventé la grieta Es que una de las misiones Era hacer daño Con esa grieta Entonces sí Es un caso de analizar El de De la pobre doña Leti Oh oh Ah no Era un puerquito Perdón amigo Es que no No podía dejar Que me mataras tú Cualquiera Menos tú Otro ocupa Tu lugar Hola ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo andamos? Yo estoy aquí Intentando acabar El pase de batalla Antes de que acabe Mi amigo Ángel Está igual Me dice Güey Yo no he hecho nada Del pase de Fortnite Y acaba por ahí Del 17 Y ya esta semana Me pongo a hacerlo Y yo va güey Ayer acabé El pase de Pokémon Unite También Me puse las pilas Y lo acabé ayer Antes de que empezara Survivor Bien Ángel Aquí acabando el pase Es que a mí me pasa mucho eso Desde las primeras temporadas Del Forni Era yo así Vi unos piececitos Vi un cabrón Pues para mí Escoger es solo una cosa ¿Verdad Galleta? Soy nivel 234 No inventes Ángel No Pues yo la verdad Yo cada pase de temporada Si llego a 102 Ya siento No sin albur Este es mucho Monse si juega Y juega Y juega Y no pasa de nivel 4 Uy que rico Mi mayor sueño Si pudiera conseguir Las esferas del dragón Quería poder comer Todo lo que a mí me gusta Sin engordar Y que no haga daño Desayunaría Chetos de queso Pizza En la tarde Unas ocho hamburguesitas ¿Imaginan poder comer Sin engordar? Nunca he visto Una película Que se llamaba Kazam Un chamaco Que pide comida De aquí al cielo En el lugar Donde está Empiezan a llover Hamburguesas Y todo tipo de cosas ¿Sí? Uy Que delicioso Necesito esta madre Rayeta yo no traigo comida Ni pienses en Ya casi Ya casi llego No manches O sea Puedes ser más Más viciosa Que tú Pero no sube de nivel Sí a Monse No la quiere el juego ¿Ve a Monse? Por ejemplo A ver En lo que fuiste A la tienda Subí de nivel Tienes Whitcam Y no vi Como Whit Whitcam No entendí No entendí Ángel Erwin Ah Kamehameha Sí Va cayendo La cápsula O la agarro Esta Me tocó uno Bien picosillo ¿Eh? O sea Como que Yo creo O sea No muy picoso Pero si me supo Picosito Y yo Chingada madre Esta es una De las misiones Hacerles baño Con esa madre Ay que rico Ah sí Es que en vez de Webcam Pusiste Whitcam Y Whitcam Sería como Cámara de hierba Por eso me quedé Con cara De que Que vio Que piensa Aquí Ay que rico Saben Sí Mira Se ve padre Este mono ¿Eh? ¿Qué comes? Es que mon se compró ¿Qué es? Es como paquetaxo Pero de barcel Y de puro queso Es que estos circulitos Saben delicioso No se ve padre el monillo Pero comparta Sí Deja que inventen Así como la chocovisión En Willy Wonka La chetovisión Que puedas compartir Chetos Por stream Ay que rico Sí Sí Ángel Desde la mera ciudad de México Este transmitiendo La chetovisión Le había cambiado Le dio los pantalones Ahorita de estilo ¿En serio? ¿En serio eso pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que cero pesos? Comprar El paso de Mira ya viste que la Está diferente Estoy en Monterrey Regio Estoy oyendo videos De un compatriota Bueno un ¿Cómo se diría? Aguas con la galleta De tu mismo estado Porque compatriota es de la patria Y paisano es del país O sea lo mismo Arcoiris campal O sea todos los personajes Son LGBT Pero no ya pasó Eso de El mes del orgullo ¿No? Si no Si no Si no Ya lo tengo Dice ya lo tengo Todo esto ya lo tengo Dice Nada más se tardaron Como dos meses A ver De Semanales A ver Usa un gesto En el árbol De la realidad Vale Aterriza en bosques O huertas A ir al otro lado Mira caigo aquí Ah ese cacho si lo vi Si sigues el canal De Ocurrencia TV Ángel Es muy bueno En las últimas temporadas Donde hicieran lo que hicieran los demás La única regañada era Bibi Otros dos tipos Se hubieran ganado inmovilidad Por alguna extraña razón Hablando de los demás El personaje El duro viquito Suele ser un niño Con asusia Que era difícil de engañar Y tenía muchos De los mejores diálogos Hacer un vil raterillo Y un adolescente Sumamente Y el adolescente Ese güey era bien insoportable Mientras que Junior Afortunadamente Seguió siendo prácticamente el mismo Y solo se había afectado Por cosas como ¿Ese actor no piensa envejecer? Saben bien ricos Los aritos son los que pican No hay unos aritos redonditos Si es el cable del HDMI Tengo que hacer baile En el árbol de la realidad Yo solamente creo Un capítulo donde sale el Maradona El chingado cable de HDMI O sea que ahora que agaché el Play ¿Te fijas? Como lo desconecté Y lo volteé Es como el que uso en el Switch Ajá También tengo que comprar uno También me está fallando Y ahora que se ha hecho Y ahora que se ha hecho Un saludo Y no importa De qué temporada sea Pero en mi caso Como que estoy viendo Una impunidad de veces De la primera temporada Si no sé demasiado Todos los cambios que se hicieron En la primera temporada Si no hay una musica No sé de qué sea Pero a ver si no me aplica La del copyright Tengo que aterrizar aquí Según esto Listo Aterrizar acá E ir a Tontos ¿Quién me disparó? ¿Quién nos va a dispararme? ¡Joder, bebé, señora porrista! Chingado entre el pinche lobo Que me mueve la puntería ¡Eh, lobo! Listo Todo acaba mal Porque lo hice Da cuenta de que Solo querían evaluarlos Para ver Malcom ¡Listo! ¿Ya bailaste? No Tengo que ir al árbol De la realidad Aquí está, ¿no? Invitación negro De Rocket Mars ¿Quién es Rocket Mars? Justo a mi amigo Le estoy diciendo Que no soy yo La que está jugando ¿Él? ¿Este amigo? ¿Rocket Mars? Sí ¿Se confundió? Yo creo Por el nombre del ven Ajá En el que les mandé La foto de las cosas gratis Me gustó Y te la puse Este en algún partido ¿Qué buscó? ¿Mi ID o qué miedo? No, pero ya lo tenías ahí tú ¿Ah, sí? Te dije El único Que manda invitación Es Julio ¡Chingada suerte! Me quedo con esta ¿El árbol de la realidad ¿Para dónde es? Deja al mato A este imbécil ¿Qué tanto? Chicos, toca Tú ¡Chingada! Hasta que no los persigue uno Para meterle las balas No están contentos Coronitas flotantes ¿Dónde está, Montse? ¿Dónde está? La cápsula Para el arbolito de la realidad Para acá, ¿no? Ahí, ahí, allá La vi Para el arbolito de la realidad ¿Para dónde? Allá ¿Qué onda, Manuel Z? ¿Cómo andamos? ¡Jaja, idiota! Alas y varitas Coronitas flotantes Está confirmado Para la próxima temporada De Hexatlón ¿Qué te parece? ¿Quién? Tony González ¿Quién es Tony González? Manuel Laura González ¡Ah, qué bueno! Un gesto este Listo Ahora tengo que ir ¿Para dónde? Misiones semanales 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 Un gesto En el árbol de la realidad Aterriza Inflige daño Viaja a El brillo El brillo Ok Ok, ok Hacia allá es el brillo Si ya está confirmado Entonces yo no sé Por qué anuncian En los tomos Que nuevos atletas Por ende También está confirmadísimo Los iris Porque él dijo Cuando lo eliminaron De quiero fajar Este Él dijo No importa Me preparo Para algo más importante Achis ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Ah, que le quité Por Mala, mala Mala, mala ¿Por qué? ¿Por la infidelidad? Por la infidelidad En los humanos Monse Es tan ordinaria Como hace el popó Ay, modelo Qué rico Uno modelo bien frío Se supone Que para eso Hacen el casting Para que entren Caras nuevas Y los iris Poniendo en Instagram No crean falsedades Si yo falsedado Es mi rey Pues este Mejor Este No abrimos la boquita Porque Todas las falsedades Que yo me sé Me las cuentan Los chingados atletas O sea, él sí Él sí es del público Pero uno de cada Doscientos Hay frutita Hay frutita No tiene frutita ¿Dónde es el brillo? Recomiéndame un anime Pues es que ¿Qué tal si ya los viste? El mejor anime No sé si está en YouTube Pero un hermoso anime Para mí Es este Get Backers Pero no sé Que te parezca Y no es muy largo No te estoy recomendando 500 capítulos ¿Eh? ¿Sugar? Sí, ¿no? ¿Ya visité el brillo? A Natalie la creían Desde la temporada 2 Sí, sí me acuerdo Que ella lo mencionó Que Tuvo que decir Que no se imaginan Hubiera estado buenísimo Bueno, pero no En la temporada 2 Estuvo su decay Ah, sí me alcanzó A matar el perro Con su corona Ahí en la mesa Qué rico Su cara de él es de llama Su cara de llama Ya me encontró A las otras clientas Ya no le van a apagar su moto Se me quedó De las palomitas Ah, ¿a qué se dedican? Yo tengo Debochos de tanquería Ah, sí, él Está en una Y con el Oh Sí, me atirmo De una De un local ¿Cuál es el récord? ¿Cuántos son los más sacos Que ha tenido? Él ya está triste ¿Para hacerle fresco, Monse? Ah, sí No me he puesto A pedir mis 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 Pero las señoras Que tienen este Sugar Baby Ya deberían saber Que sí ven a más gente Se viene un bajón De rating De Nomexatlón La mayoría Se andan quejando De que volvieron A meter a Tony Y miren Que les gusta A la gente Entonces ¿Cómo va a ser celoso? Si él es el Sugar Bobby ¿Por qué no decir La verdad, no? Siempre dicen Que no tienen A nadie Que les Ande ahí conquistando Siempre Digo No es que me moleste Pero sí Como que O sea, Tony Si van a meter Es que se empiezan A meter de nuevo A los que ya vimos Cien veces Y como es el mismo productor ¿Cuánto pasa Que vuelve a entrar Yusef? No, tiene que descansar No descansó De hexatlón Yo creo que Entonces Este Si va a volver A hacer el productor Lo mismo De que otra vez Quiera que gane Alguien que él ya conoce Va a volver a hacer Una porquería De hexatlón Sí, o sea David Mati Eliud O sea Van a hacer su Regresa ¿Cuánto pasa Que si van a hacer? Bueno Leyendas Sí Que regresen Como leyendas Ay, pero De mucho tiempo Pasan unos años Sí Pero este Eso de otra vez A que compitan Si de por sí Cuando entró Su DK Que ya la temporada Esa fue así Como de Ay, Dios Y entró Por falta de rating Se viene un bajón Nada Si meten nuevos Porque meten Pues sí Este Te digo A mí no No es que me moleste Mucho Me da igual Porque no gano nada Pero este Pues sí se aburre Uno Los que pierden Son ellos A final de cuentas Y van a dejar De hacer Hexatlón Verde Pues como ¿Por qué? Ah, este Espérate Diarias Semanales Son las chidas Lanza un pez Al agua ¿Cómo lanza Un pez Al agua? Ah, bueno Creo que tengo Una idea Creo que Tengo Una idea ¿Dónde está Un pez Monse? ¿Dónde hay Congeladores? O bueno La otra sería Pescar un pez Y aventarlo Al agua ¿Cómo está El campamento Ese? En todas partes Hay de esas Para agarrar pescados ¿Cómo? ¿Cañas? ¿O qué quieres? Lo que sea Lanza un pez Ahí en donde Ahí en esta En el de abajito ¿Aquí? Por ahí hay un refri De esos de pescados ¡Sí! Lanza un pez Manténlo en su posible Está conectada ¿Te das cuenta? ¿Quién? A ti ¿Sí? ¿Qué onda Eber? Claro, claro Agrégame Estoy Ahorita Lo que ando haciendo Son las misiones Para alcanzar El nivel 100 Y olvidarme De este juego Hasta dentro De dos meses Ah, no es cierto No, este Soya A ver Vamos a lanzar un pez Esa es rapidita Esa es rapidita Sí, ya le dije Es lógico Exatlón mundial Van a ir los mejores No No es Exatlón Los de antes Sino Exatlón mundial De gente De todo el mundo No de que Exatlón Mati Analago O sea El resto del planeta No les interesa Nadal Agui Mati No saben Quién es Si no va a ser Exatlón mundial De gente De todo el planeta ¿Cómo se contradijo? ¿Cómo se contradijo? ¿Cómo se contradijo? Me voy a heredar a morir Siento que otra vez Sembló la pantalla Como que algo va a salir De las profundidades Ahorita que ¿El celular de quién es? ¿Del vago? ¿Ah? Muere 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 Su ciudad Prefiero estar Armado honestamente Se siente Sabroso Necesito un pescado Necesito un pescado Juguito de poder Juguito de poder Un ultra instinto Ya Dijo Ya Se echó La sugar Mami Al cuello Necesito ¿Dónde está El refri Monse ¿Qué dices? Por allá Ahorita hay una Creo Que dejo Que dejo Voy a dejar Esto Por ahí Luego hay una Ahí se abre ¿No? ¿No? Su expareja Ese ¿Dónde? ¿Ven? ¿Cómo está Juan Angel García? Ahora sí Es puro gameplay ¿Ya viste? Este Bueno Seguimos echando La chisma Pero este Andamos echando El gameplay Para que luego No digas Que no Este Que no juego Los videojuegos Los videojuegos ¿Qué otra misión Silla había? Verde Verde Un vago Que no le habla Adecuadamente A la gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal su nuevo Iphone 48? Fíjate que tiene El nuevo identificador De llamadas Que en vez de sonar O vibrar Suena un perrito Después de una musiquita Bien cómica Suena Wow 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 ¿Por qué traigo Dos armas De la misma? No Esa porquería No sé ni qué hace Eso sería Llevarme Dos de la misma Estamos viendo En vivo Exponiendo infieles ¿Por qué te no hagas Si yo no tengo Nada que ver Contigo? Oh ¿A poco la señora No está casada? Hay que suponer Que si va a ser Una persona mantenida Que te van a dar dinero Pues cuidas Esa relación No pero les encanta Esa gente es bien O sea Por eso dicen Que a tonto No le dure el oro ¿Qué? ¿Dónde está el cofre? ¿Corríos Subiendo como sonso Por el cofre? Acá ¿Dónde está el cofre? Montse Yo así Oh grieta Grieta ¿Qué dejo? Tengo que dejar algo Honestamente soy muy malo Con francotirador Esta me encanta Escopeta Me gusta Voy a dejar Digo Si tengo dos De largo alcance Mejor dejo Con la que soy más malo Antes de haber grabado A galleta Y tienes de sonido No diré No te acuerdas De la 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 Twister ¿Qué pasó? No entendí ¿Quién es Aurora? Muchos dirán Que fue una idea Estúpida Dejar un arma Épica Por una Escopeta Pero soy mejor Con escopeta Verde Verde Si le pagan Al muchacho Verde Va a dejar Al esposo La otra Qué suerte Tienen los Que no se bañan Verde Pues también La señora Sabe Si sabe Que está Por el varo Que le está Dando dinero Al chacal Para los diamantes Del free fire Y para las skins Del fornite Pues para que te Bones Así como Si de veras Y se va Y se va a quedar Sin Sin trabajo El grupo Que trabajaba En su taquería Como viste Los otros Que ganaron Los juegos Individuales Dice Este ¿Quién ganó El artilugio Montse? Es que en eso Fue cuando salí No sé a qué ¿Quién ganó El artilugio Ese para no Irse a eliminación Digo Para la final De Miyaki Sadi y Julián Dicen Ese par De inútiles Chale Ya cualquiera Gana esas cosas Ya cualquiera ¿Qué tranza? ¡Oh! ¡Ahí viene el tornete! ¿Dónde es? ¿Para dónde es? Verde Cámara lobo Deja de estar De inútil Deja de estar De inútil Cabrón Verde Y me vas a pagar Todo lo que te pagué Está más cerca Esta Voy corriendo Sin detenerme Un amigo Voy a ver Mi gran amigo Es el granoncito Winnie Verde Pues la Aurora No estaba ahí peleando Me llevo la No, me llevo la nube Y en vez de esto El Kamehamehua Voy a llevar Estos dos 148 138 A ver ¡Vamos! Y dame la mochila Que esa yo te la compré Verde Verde Todavía no puede quedar Aquí un ratito Yo ya me voy a ir Todavía fuera una señora Como la francesa ¿No? La de la película La mayor La que lo lleva Cartier Por su reloj De 30 mil dólares Hasta cualquiera que te invite a comer Cada vez te comete este chorizo Y ahí vas ¿No? Yo ni quería nada Pero me invitaban ¿Qué pasó? Hijo Hay que poner un poco de resistencia Los otros mensaje Mejor individualmente Los otros son mejores individuales Pues sí Porque entre ellos no se quieren Lo siento mucho Pero ahí está Aurora Que no se rara Pero eres muy feliz Yo creo que sea amigo Primeramente Dios Ella te restringe En tu rara Ay amigos Pues como les venía diciendo Todos optamos Sí, claro que sí Hay personas que de repente optan por asumir un rol o un personaje para ligar ¿Sabes? Hay quien se hace el interesante Hay quien se hace el viajado Hay quien se hace el culto Hay quien se hace la víctima Hay quien se hace la Hay quien se hace la Que tiene dormido el cuerpo Hay quien se hace la que tiene dormido de la cintura para abajo ¿Por qué siguen enfocando al güey ya que se vaya? Toma esto piedra No, Ángel No hemos visto el segundo capítulo Ven acá puerco Chingado Que lachi Ven acá Que tengo que subir mi habilidad de Yusef Tengo que tomar bestias Ven 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 Al jabalí también nos vamos Nada más cayéndole encima Monce Este estúpido No se deja Ah ya Ah Perrin Perrin Desmontar En el aire Saltar Cargar ¿Cómo que cargar? Oh Pero decía darle un cabezazo a alguien ¿Cómo le das un cabezazo a alguien, Monce? Órale, cuántas cosas tiradas Yo las quiero todas Experiencia y dineros Experiencia y dineros Ay, miren ahí hay alguien 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 Eh 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 Ya, Monce Monce ¿Qué no le haces con amor, Montaigne? Te felicito, qué bien actúas Eso no me cabe duda Uy, ahora necesito subirme la sangría Ay, qué feo está ese mono Ay, ya habían terminado, ¿por qué? Por infieles Ah, los tres Lo primero que tienen que hacer es cerrar los ojos Poner solares en la mesa Y a ver si ya se acuerdan Ah, qué perro, alguien me mató, Montaigne Completas misiones Es algo muy privado el teléfono Privado es el baño Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Página desbloqueada, Montaigne Ya puedo ir por mis moneditas Mira, monedita Monedita Tengo 15 estrellas, ¿qué me compraré? No, está feo Esta porque combina con Darth Vader Este porque está bien chulo Como de que no Y me quedan dos estrellas Con eso ya no me alcanza para nada Ya viste Que él Todas mías de Yu Ah, sí, la va a querer manipular Le va a querer ofrecer encuadre bucal o algo Mira, Montaigne, tan lejos y tan cerca ¿Dónde faltan dos, cuatro, cuatro, seis, siete, tres? Y listo Listo A ver Otra misión Semanal Vamos a ver Te felicito Qué bien actúas Infleja daño a jugadores con el lanzasierras Está muy cabrón, ¿verdad? Yo creo que este es de los más difíciles, gente Te infleja daño a un jugador con un rifle de francotirador a más de 75 metros de distancia Pues no es la idea de un francotirador Recolecta, ¿qué? Rebota en plataforma, en una plataforma de impacto Un saltillón Y llantas todoterreno Remonta en una plataforma de impacto Un saltillón Y llantas todoterreno ¿Qué es un saltillón? ¿Qué es un saltillón, Montse? El champiñón que brilla La llanta, las del desierto Y una plataforma de impacto ¿Cuál es esa? ¿La que avientas? Es que las llantas todoterreno están acá Necesito caer acá Irme para los champiñones Y buscar plataforma todoterreno Todo en una Misma pactida Te felicito Galleta Ya viste Direct, ya viste que según esto Me acaba de decir la gente ahorita Que ya está confirmado Tony Para Hexatlón Según Vamos a buscar en Instagram Hexatlón México Se la cuenta oficial Tony, a ver Tony González Ah, es un rumor ¿Qué te he dicho? Pues yo creo que sí Porque lo dijo en BLA Y tú lo escuchaste Ya me tiene hasta esta musicita Que suena cuando Vámonos Como aquí en la noche Nos damos ya A ver, llantas Tengo que chocar en llantas Listo Llantas, llantas, llantas Llantas, 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 llantas... ¡Muérase! ¡Muérase, morra! ¡Que se muera! A ver, llantas todoterreno Listo ¿Son llantas? ¿Cuienden como llantas todoterreno? ¡Oh! 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 ¡Se me ocurre otra! Creo que si le pego A ver, llantas todoterreno Bueno, ya brinqué en llantas todoterreno Según yo Uno, cero Ay, si ya nada más le encontró eso No, no, no No Ya, listo No traigo tiempo ahorita ¡Uuuuh! No, la chava le fue así como ¿Qué? ¿Tú crees que no voy a pasar siempre en casa o algo así? Verde, la moja, la moja Verde y el infiel En un salta champiñón ¿Dónde hay uno? ¡Uuuuh! ¡Muchas amigas apenas le encontraron una y a muchas amigas! ¡Se caí mal! ¡Quieres cuoticarlo en esta noche! ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Nani! ¡No se nos importa ni por mí! ¡Ni por mí haces un toro! ¡Ni por mí haces un toro! ¡Ni! ¡Ni! ¡Listo! ¿Cuándo vamos a salir? ¡Pues que se fue un capecito! ¿Que hoy usted está bien sexy es? ¡Caja! ¡Como estás!? ¡Qué buena me la juego! ¡Si! ¡Pues que se hiciera, no! ¡No se! ¡Pues que tú sí puedes ver! ¡Pues que tú no puedes ver! ¡Pues que no está rico! ¡Pues que tú te lo que tienes! ¡Pues que tú lo que tienes! ¡Pues que se lo que tienes! ¡Según yo, sí! El amor de un trailero Ese si es amor ¿No? ¿No era trailero yo? Ve, ahí está mi... ¡Ay! ¿Dónde quedó mi carro? Me lo robaron Ah, mira, aquí está Deja finjo que estoy aquí Diarias semanales Implica daño a oponentes a 10 metros de distancia Con un subfusil de carga Con un francoditerador Lanza distintos consumibles en una partida ¿Cómo es eso, Monse? ¿Cuál? Lanza distintos consumibles en una partida Aquí no hay consumible ¿Qué de aquí es consumible? Nada Es que hay una que dice Mantente oculto 10 segundos Avienta una bomba de humo Y mantente oculto 10 segundos ¿Eso qué significa? Me hace falta arrojar un consumible Creo que ya Esperamos por aquí haya Consumible Consumible, consumible, consumible Cuando verás el capítulo Yo creo que al ratito Bueno, o sea, al rato hoy Pero después No hemos visto el segundo capítulo De House of Dragon, Monse ¿Qué? ¿Cuál? Tenía dos novias entonces ¿Quién me disparó? Ah, perro Hijo de su madre ¿Con quién me disparó? Huevos con rifle Con razón ¿Traía el Kamehameha? Sí, Ángel, obviamente Sabes que para mí Eso es una religión El Señor de los Anhelos Es una religión Entonces, este Pues sí Sí la voy a ver Y voy a alucinar Y no Voy a estar bien insoportable, Monse Hasta que acabe la serie Mira, me dieron más estrellitas Menos mal No fue una partida No fue una pérdida de tiempo Del todo esa partida Seis, siete Nada más uno Voy a cambiar la estampita De Darth Vader Me quedan cuatro Y puedo cambiar La caída de Darth Vader Ya soy noventa y uno Monse ¿Monse sigue defendiendo a Yus? Sí Sí, sigue Este Con esa idea De que Yussef Es inocente Lo es Y lo será Hasta que Él salga y diga No, pues sí Yo Está bien Me culpa Mea culpa Sacrés Hasta que lo haga Oh, pues me retiro Que ya jugué demasiado Una hora de Fortnite Es Ustedes no saben La cantidad de ki Que gasto Una hora Y en el otro Mugroso juego Toda la madrugada Estaba jugando Skyrim es un estilo De vida, Monse No es un juego Es Como renacer Jugar Skyrim Ya no viste Reto 4 Elementos Hoy fue el partido Amistoso de México Contra Paraguay Ángel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Donde perdió México Por cierto Este Pero sí, gente Ya me retiro Ese Socare Que llega 10 años Después Come una semilla Del ermitaño Es culpable Dice Socare ¿Ves, Monse? Yusef Ahora que te subamos Nos enseñó A todos a robar Nadie sabía Eso no se usaba En México Ya me voy, gente Los quiero Y compartan el gameplay Please, Socare Compártelo, eh Luego estás ahí De pilloso Que no lo quiero compartir Y que es que Me pega el direct Me da de nalgadas El direct Y que Dice Se me sube el short Así Hasta atrás Y me da de nalgadas Hasta que me quedan Rojas Los cachetes ¿A poco no Socare? Ese direct Socare Que va a entrar Tony Sí Socare Dino la verdad Hay tabla Exacto Exacto Ya me retiro Gente guapa Vámonos Vale Nos vemos mañanita Con más gameplay Porque mañana Creo que sí voy a jugar Este desde tempranito Creo No sé Vale Nos vemos Adiós Adiós a todes Adiós a todes Perres ¿Ustedes son unos huecos bien? Sí Sí John